¿Quién le ha dado esos poderes a los obispos, de quitar y poner gobierno? ¿Quién? Este discurso del presidente Daniel Ortega, en el que señala a la Iglesia Católica de querer deponerlo del poder, forma parte del reciente estudio que realizó Marta Patricia Molina, una abogada nicaragüense dedicada a investigar asuntos religiosos. En su investigación llamada Nicaragua, una iglesia perseguida, Molina documentó 93 agresiones durante los primeros tres meses de este año. Puedo afirmar que ni Cuba ni Venezuela, que son las dictaduras más nefastas en América, han hecho tantas agresiones en contra de la Iglesia Católica. Y la dictadura Ortega Murillo ya cruzó todos los límites. La investigación indica que desde el año 2018, el Estado ha dirigido 529 agresiones contra la Iglesia Católica, incluyendo el exilio de 35 sacerdotes y la expulsión de 32 monjas de diferentes congregaciones. Ahora las agresiones no han cesado y a diario obtenemos información de nuevos eventos hostiles. El obispo Silvio Báez, quien es uno de los exiliados que menciona la investigación, mantiene una campaña permanente en sus misas por el obispo Rolando Álvarez, quien purgó una condena de 26 años por traición a la patria. Yo no me he cansado desde que injustamente mi hermano, el obispo de Matagalpa, Monsejo Rolando Álvarez, fue llevado a la cárcel. Exigir su libertad incondicional, inmediata, y lo he hecho todos los días, todos los domingos. Las autoridades nicaragüenses no se han referido a la investigación de la abogada Molina, mientras el presidente Daniel Ortega insiste en sus discursos que la Iglesia Católica no es inmune a la justicia. Sientan que porque tienen un hábito, tienen una sotana, tienen la fuerza y la autoridad de hacer lo que les da la gana. Estados Unidos mantiene a Nicaragua en la lista negra de países que violan la libertad religiosa. Donaldo Hernández, Voz de América.